La foto del cambio de look de Kande tras reconocer su recaída en la bulimia. Kande Tineshi se encuentra atravesando un momento sumamente difícil con su salud. Pero su empoderamiento y lucha la hace que día a día sea un ejemplo para muchas mujeres. Es que en las últimas horas la morocha sorprendió al contar públicamente que está tendiendo una recaída en su lucha contra la bulimia. Esta enfermedad que la acomplejó de chica y que trató de sanarla, volvió a hacerse presente en su vida y esta vez, con ayuda de psicólogos y tratamientos, le hace frente poniendo el cuerpo y la mente para poder erradicarla. Su situación generó muchas repercusiones, tanto buenas como malas y como siempre. Cuando una persona transita un momento transformador, los cambios de imagen están a la orden del día. Ella no se quedó atrás y mostró en sus redes sociales su cambio. La joven, se tiñó el pelo de color chocolate y decidió hacerse un flequillo, algo muy a la moda. Además decidió cortarse un poco el largo y agradeció a su peluquería del cambio que le había hecho. En el momento en que la hija de Marcelo contó sobre su situación de salud, también decidió reflexionar sobre las opiniones y las críticas que existen hoy en las redes y que afectan a muchas mujeres y jóvenes. A mí que sufro esto desde hace años ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque quizás está atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza. Pueden herir, pueden provocar cosas sin querer muy feas. En este sentido dejó entrever que las personas tendrían que ser más conscientes a la hora de dejar comentarios o hablar de una persona sin conocer su historia.